Amigos, para mostrarles la chamba del día de hoy, nos solicitaron un trabajo en este domicilio, era la colocación del tinaco que se ve allá arriba, es un city hall de 1100, ahí está arriba, ahorita les voy a mostrar la parte de azotea, ahorita estamos aquí abajo, pero quiero mostrarles desde aquí de la toma, pues hicimos el llenado para el tinaco ese pues allá arriba, pero ocupábamos la toma de agua de llenado para el mismo, resulta de que allí está la cisterna, ahí en esa parte, amigos es un desorden aquí porque como todavía no terminamos, no hemos hecho la limpieza, falta tapar zanjas y demás, pero quería hacer el video así para que se pueda apreciar la colocación de tuberías, aquí hicimos el entronque, el agua de la calle, así estaba aquí amigos, este trabajo ya, ya estaba acomodado, nosotros abrimos para localizar esa llavecita de paso que está ahí y poder posteriormente conectarnos ahí con una T y un codito de 45 grados, ahí hicimos la excavación, aquí va la línea del tubo, hasta esta parte que les voy a mostrar como pusimos el llenado, perdón, aquí está donde llega el tubo, aquí sube, aquí sube un tubito de media igual, con un codito de 90, aquí pusimos una T y aquí hicimos una adaptación de CPBC con cobre, por qué, por qué, por qué íbamos a poner esta llave, mi cliente me pidió esta llave aquí para el servicio de la cochera, cuando quieren lavar su carro, usar agua aquí para el jardín, ahorita cae poquito amigos, porque acabamos de llenar el tinaco que les mostré ahí arriba, entonces toda la presión se está yendo a nuestra cisterna, por eso no tenemos presión aquí, ya que si llena la cisterna ya tendremos toda la presión aquí, incluso para llenar el tinaco, bueno pues ahí está la adaptación que hicimos con un cobre a CPBC de media, aquí adelante le pusimos una válvula check, aquí el agua sigue en este sentido, llega el agua aquí y sube, sube todo el llenado para lo del tinaco, la manguera que se ve en medio aquí, esta manguera que se ve en medio aquí, aquí está el sistema eléctrico amigos, es para posteriormente colocar un flotador automático, el control, el control de encendido y apagado o electrónivel para nuestra bombita, esta bombita está trabajando aquí, nada más provisionalmente, despuesito la vamos a cambiar, ahorita lo importante era acomodar lo del llenado del agua, porque no teníamos agua, entonces decíamos que aquí sube el agua, para el llenado de la bomba, y aquí está, aquí está el disparo, de la salida de la bomba, entonces aquí el agua cuando prendamos la bomba, pues va a subir para arriba, aquí no puede irse el agua para este lado, porque tiene su válvula check, tiene su control ahí, igual el agua de la calle, no sé, el agua de la calle aquí ya no se puede regresar, porque aquí abajo tenemos la pichancha, y así va quedando amigos, el otro tubo, el segundo tubo, este es el llenado de la bomba, esta es la manguera para el automático, este segundo tubo de CPVC, es donde bajamos la alimentación del agua fría, porque ahí estaba abajo, ahí estaba abajo, ahí entroncamos, así estaban estas casas, ahí pusimos la alimentación del agua del tinaco, ahorita les muestro la parte de azotea, aquí andamos ya en la azotea amigos, ahí está el tinaco, que les mostré desde allá abajo, es un city hall de 1100 litros, ahí está ya colocado con su llenado de la bomba, aquí tenemos tiraderito de agua, porque se nos llenó de más el tinaco, y todavía no le poníamos el control, ando un poco agitado por aquí estamos, con gusto compartiendo para ustedes, aquí la descarga igual que en los videos anteriores amigos, aquí con su salida original de una y media, y aquí reducimos a una pulgada, la llave de control de esfera de una, el nudo de una pulgada, y la T de una pulgada, para la alimentación de la casa en la parte de abajo, aquí está donde sacamos los tubos, que tal maestro, un saludo, esa, aquí andamos, aquí andan los maestros, haciendo la obra aquí a un lado con nosotros, chambeando duro, pues allá se ve abajo, ese amigo, la bomba, y así va quedando, esa parte que se rompió ahí, posteriormente, los albañiles, ya le van a acomodar bien ahí, para que no quede ese hueco, nosotros no realizamos esos trabajos, porque queda mejor que lo haga el albañil, pues así quedó el trabajo amigos, ahí les mostramos, tenemos un poco de tiradero de agua aquí abajo, porque les mencionaba de que, se nos llenó el tinaco, y todavía no le poníamos el control, estábamos llenándolo con la bomba, y ahorita ya lo tenemos aquí, hasta el 100 como decimos a veces, y bueno amigos, creo que aquí vamos a concluir el video, ojalá les sirva de algo, si les gustó, denle like, compartanlo, denle a la campanita, para cuando hagamos otro video, ustedes sean los primeros en tener, las notificaciones, les mando un afectuoso saludo, ahí les dejo el video, y yo los veo en otro, adiós.